Inicio con mi primera pregunta, presidente. ¿No es casual, presidente, que en últimas fechas se hayan publicado al hilo cuatro investigaciones sin pruebas, con un claro tufo golpista, no periodístico y menos profesional, sobre el narco presidente, presidente? Nunca en la historia de los presidentes en México, en periodos exenales, habían sido expuestos y atacados a su persona y a su familia sin pruebas por parte de la llamada prensa nacional e internacional. Retomando las palabras de José López Portillo durante la celebración del Día de la Libertad de Prensa, el 7 de junio de 1982, frente a directores y propietarios de empresas de comunicación, él les preguntó, ¿una empresa mercantil organizada como negocio profesional tiene derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se oponga? López Portillo le respondió, no. Estas señores es una relación morbosa, una relación sadomasoquista. Y de ahí nace la frase, y aún vigente, te pago para que me pegues. Presidente, este gobierno que respeta a ricos y a pobres, a creyentes, libres pensadores y a todas y todos los mexicanos al margen de ideologías, yo le pregunto ante este contexto, ¿considera usted que la minoría rapaz ha rebasado la línea de lucha política en este terreno y ha incursionado al terreno de la conspiración en contra del Estado mexicano? No, no, no hay una conspiración de la oligarquía de México. Es la protesta, la inconformidad, la crítica legítima de grupos de derecha. Es un bloque conservador que aglutina a muchas personas por distintas causas en contra de nosotros. O sea, están los traficantes de influencia, por un lado, que les iba muy bien, porque robaban mucho y no se han cansado, quieren seguir robando. Otros, esos son unos que están en contra. Otros están en contra porque tienen un pensamiento conservador. siempre ha existido el pensamiento conservador. Entonces, nos ven como populistas, comunistas, demagogos, como ven a quienes no, piensan como ellos, porque ellos son clasistas, son racistas, aspiracionistas, además aspiracionistas, además muy hipócritas, mucho muy hipócritas. Entonces, esa es su doctrina, decir una cosa, hacer otra. Entonces, es una amalgama de grupos. Muchos, muchos, muchos millones, pero en una auténtica democracia se tiene que respetar a todos, se tiene que respetar el derecho a disentir. Sí, esa es la verdadera democracia. Afortunadamente, también hay mucha gente que coincide en que debe de haber justicia, de que todos somos iguales, de que nadie debe sentirse superior, con ínfulas de superioridad, que debemos de ser humildes, honestos. Yo estoy convencido que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, son posturas distintas. Pero ellos sostienen que cuando usted lo cita aquí, por ejemplo, López Dóriga argumenta que van 300 ocasiones que usted lo ha mencionado aquí. Ah, porque él es una persona pública. Y dice que lo quiere doblar y que le quiere doblar… No, 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 no. Y al otro día también vi que decía… Lo haré de mola, no me van a doblar. No, pues nadie quiere eso. Lo único es debatir, preguntarle cómo es que tiene un departamento de superlujo en la calle… Amado Nervo. Rubén Daldío. No, ya está rebautizada, Carlos Salinas de Gortari, se llama a la calle. O sea, cómo le vamos a llamar a Rubén Dario, es un gran poeta. Eso es lo único. Pero qué doblar de qué. Nada. Y a Joaquín tampoco, ni a Ciro, ni a nadie. Todos estos que mencionaste del universal, todos en contra de nosotros. Pero a nadie censuramos nada más que fuera máscaras. Ya no se puede engañar. Entonces había y todavía existe un bloque, un grupo de periodistas que están al servicio de los potentados, que les pagan muchísimo, mucho, mucho. Hablábamos de los que más ganan, bueno, porque están en Estados Unidos, pero también es para mexicanos. Este Jorge Ramos, 17 millones mensuales. Ni modo que sea por su gran conocimiento en el manejo periodístico. León Krause, cinco millones de pesos mensuales. Lo haré mínimo, dos millones mensuales. Nosotros estamos cuestionando que violan la Constitución los ministros de la Corte porque ganan 700 mil pesos mensuales, pero estamos hablando de quienes ganan más. O sea, hay niveles y todo esto tiene que ver con una estructura de control y de manipulación que tiene el propósito de sostener a un régimen corrupto. Pero no es nada personal, nada. Es que esto ayuda mucho, sobre todo se va transparentando la vida pública. De esto no se hablaba antes, eran temas vedados. Y queremos que las nuevas generaciones conozcan de cómo es el tejemaneje de la política tradicional o cómo era, y sigue siendo, porque no acaba de desaparecer. Esto va a ayudar mucho, porque si no, imagínense el poder que representa, lo mediático. Destituyen gobiernos, acaban con la reputación de opositores, que exaltan a gentes deshonestas, hacen lo que quieren, el mundo al revés. Entonces, pues, vean el intento este, ¿no?, de AMLO, narco… Presidente. Presidente. A ver, ¿de qué?, ¿dónde? Pero el New York Times y el premio de periodismo mundial, se ha entregado dos veces y dirigentes de partidos y todo. Pero no pasa nada, nada, porque esto ya cambió. Pero sí son muy deshonestos, hay mucha deshonestidad también en lo intelectual. Por eso es bueno el debate, pero no es nada personal. Ayer, por ejemplo, hablábamos de lo de, ya lo mencioné, de Ricardo Salinas, que le declara a la Torre, dice, palabras más, palabras menos, ¿cómo voy a pagar impuestos o cómo quieren que yo les pague impuestos para que se roben el dinero, exigirían lo mismo o harían lo mismo a los que se han robado, por ejemplo, 400 mil millones de pesos de los adultos mayores? Entonces, es una acusación fuertísima. ¿Quién se ha robado 400 mil millones de pesos del programa de adultos mayores? Entonces, lo único que le planteo es entréganos las pruebas o de dónde sacaste eso, porque si nos entregas las pruebas, porque es una acusación muy fuerte, es el equivalente a lo de narco presidente, yo presento aquí, bueno, estas son las pruebas, ofrezco eso, si las tiene, que me las dé, aquí las damos a conocer y aquí mismo traeré yo el oficio para el fiscal, para que inicie la investigación, toda una investigación, pero no se puede. acusar si no hay pruebas y todos tenemos que actuar de manera responsable. Puede ser que no nos caigamos bien o que pensemos distintos, eso es lo más natural, hasta en las familias. Pero ya una acusación sobre un presunto fraude de 400 mil millones, pues ya merita una investigación. O sea, ¿dónde están las pruebas? Y esas pruebas, si existen, pues hay que entregarlas a la fiscalía y que se abra una investigación. Todos los ciudadanos estamos obligados a denunciar hechos de corrupción, todos. No podemos encubrir, ni mucho menos ser cómplices. Pero eso tampoco es pleito. Esto es nada más para decir vamos a que la vida pública sea cada vez más pública, es bueno. Antes no se expresaba a la gente con tanta libertad como ahora, pero no existe ninguna conspiración. Perfecto, presidente.